Hemos ido a entregar a la gerencia de NAP, al gerente Marcelo Tocman, una carta que resume claramente lo que los quinteranos y los vecinos de Quintero esperamos de la empresa NAP, que nos responda hasta cuándo la empresa NAP sigue contaminando la vida de los habitantes de Quintero Uchuncabí, hasta cuándo los habitantes tienen que seguir soportando que una empresa del Estado no tenga ningún desarrollo sustentable, como a veces dicen sus propagandas, hasta cuándo la gente que vive el día a día en Quintero, los pescadores, los dirigentes gremiales, tienen que aceptar que no exista sintonía con el medio ambiente. Esto se ha repetido en tres oportunidades en menos de dos años. La gente de Quintero ya no quiere más explicaciones a media. Los pescadores de Quintero no quieren un trato igualitario, no quieren que nos den respuestas que al final no se cumplen. Queremos saber qué va a hacer la empresa NAP para que los indignados, los vecinos, la Junta de Vecinos de Quintero no se levanten y digan no queremos que esta empresa funcione más en nuestras costas. ¿Qué va a hacer la gerencia de NAP? ¿Qué va a hacer Marcelo Tocman para que los vecinos de Quintero dejen que esta empresa siga operando? Porque en estas condiciones es imposible que los quinteranos, los Puchuncabinos, puedan aceptar que esta empresa siga operando en la zona. Gracias.